Bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpator y esta es la crónica de media sesión de hoy lunes 18 de marzo. Una sesión en la que las bolsas europeas retroceden ligeramente menos el IBEX que está totalmente desmarcado con una subida del 0,70 y también la bolsa de Londres. A la bolsa de Londres le beneficia la bajada de la libra 0,21% y al IBEX le hace estar mejor que los demás pues el hecho de que el sectorial bancario está siendo el mejor del día con mucha diferencia con una ganancia del 1,42% y todo esto pues debido a que Deutsche Bank y Commerzbank han confirmado las conversaciones de fusión, algo que se rumoreaba pero ninguno de los dos bancos lo había confirmado oficialmente. Ya es un hecho, esto está haciendo que el sectorial bancario pues vaya hacia arriba como una bala y lógicamente pues el IBEX que está de bancos hasta la bandera pues está subiendo más que los demás. Ahí tenemos a los bancos que son todos los que más suben con bastante diferencia. El peor Naturgi menos 1,82% y Ence que con eso de la revocación de la planta de Pontevedra le pueden destrozar literalmente a este valor. Bueno, entonces como decía esta noticia de fusiones en el sector bancario de posibles fusiones pues está haciendo subir mucho a los bancos, esto hace subir al IBEX y para un poco la caída de los demás. En Wall Street todos parados y es que pesa muchísimo el día después de los vencimientos trimestrales. Como ya advertíamos en la apertura es que se hace tanto esfuerzo por manipular las cotizaciones al alza que luego cuesta mucho pues volverlas a levantar. En los mercados de bonos el boom baja a 7 puntos pero donde de verdad está el interés es en los bonos periféricos porque el bono italiano está subiendo fuertemente tras las noticias de que Moody's no toca su rating a pesar de estar en recesión y de los líos políticos que tienen y también el bono portugués está disparado tras la subida de rating de Standard & Poor's a triple B. Esto le ha mandado la rentabilidad del bono portugués a 10 años a mínimos de 25 años y el bono italiano está también en mínimos desde el año 2018. Esto las bolsas de momento no lo recogen pero es un factor bastante favorable y tranquilizador. Mientras el mercado hace esta digestión después del vencimiento se espera con mucho interés como cita clave de la semana lo que pueda pasar con la Reserva Federal el miércoles y en preapertura de Estados Unidos pues tenemos bastante tensión otra vez con Boeing que vuelve a bajar ya que se ha publicado que las similitudes entre el accidente de Etiopía y el anterior que había habido con el mismo modelo son demasiado claras y parece que tienen que ver con el diseño del modelo. A destacar que mientras el viernes el sector de tecnología ayudaba mucho a las bolsas europeas hoy está siendo el gran lastre con una caída de 0,99%. Gracias y hasta luego.